Siempre existen dos versiones de la verdad. Estos son los casos de la vida real, donde los litigantes esperan el veredicto del juez Manuel Franco. Firmó. No he dicho eso, pero esa no era la firma. El dinero cayó en su cuenta. Y cuando cayó el dinero en su cuenta, pienso que usted dijo, ¡Ay, Chivo Aguas, mira nomás qué divinidad! Alguien me regaló unos centavos, yo ni sabía, ¿verdad? Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Fidel Juárez, esta es la Corte del Pueblo, y como siempre, usted es nuestro invitado de honor. Bueno, ¿es usted una de esas personas que de repente despierta con una idea fabulosa? ¿O de las personas que sueñan despiertos con llegar a ser inventores? Si ese es su caso, tenga mucho cuidado, no se lo confíe a nadie. Precisamente de eso se trata nuestro siguiente caso, una persona que está acusando a su mejor amiga de haberle robado la idea. Y no nada más eso, de intentar hacerse millonaria con esa idea. ¿Lo logró? Bueno, investiguémoslo juntos. Quédese conmigo y veamos este caso. Michael, ¿quieres llamar el primer caso, por favor? Bien, Señor. Nuestro primer caso hoy, tenemos Odo Pesop vs. Navarro. A ver, pasen por favor. Señoritas, por favor, pasen. Imagínense que se van a casar, ya van corriendo al altar como si fuera un huracán. A ver, dígame, ¿de qué se trata su caso? Bueno, el tema es que yo tenía una idea para un programa de radio y mi amiga, supuestamente mi mejor amiga, me lo robó. Sin saber que yo ya tenía los derechos registrados. Eso no es cierto, señorita. Espérese, que ya tenía los derechos... Los derechos registrados, los derechos de autor registrados, y ahí nunca se puso a pensar en el riesgo de nuestra amistad. Y eso me... Bueno, oiga, ¿qué tiene que ver la amistad? Eso es un negocio. ¿Sí o no? Ok, usted tuvo una idea. Sí. La registró. ¿Cómo? Entonces, ¿y cómo supo ella? ¿Le había contado a ella? Le conté a ella como mejor amiga que... Bueno, ya ve qué pasa con los mejores amigos, salen siendo los peores enemigos. Es lo que usted ha aprendido. Y entonces usted le contó a ella, ella tomó la idea... Y se la llevó a un productor para poder realizarla. Ok. Y no me contó ella eso. Bueno, y hasta ahora, ¿ha conseguido ella dinero? Bueno, ella no me quiere decir nada al respecto. Ella me... lo único que me pidió fue perdón y me dijo que... ¿Se hincó cuando se lo pidió? ¿Cómo? ¿Se hincó cuando se lo pidió? Bueno, no realmente. No me preguntaba. Hay gente que se nunca, ¿verdad? Pedir perdón. No, me pidió... Yo ya no, mis rodillas están fregadas. No, me pidió perdón. El cura ya sabe. Y me ofreció trabajo en la producción de su programa, que fue mi idea. Tu idea. Ok. A ver, dígame, ¿de qué se trata todo esto en su opinión? Pues nosotros platicamos, me dijo de la idea. Sí. Y pues yo... ella me tuvo en su casa y como yo como agradecimiento, yo quise hacer esa idea. Me esforcé para hablar con un productor y agarrar... ¿Y sé qué? Me esforcé para agarrar un productor. ¿Fue tan difícil? Sí, porque para agarrar un productor para que salga en la televisión es difícil. Claro que sí. Ella me dijo del radio. No, pues yo... es el productor que me ayudó. Y este show todavía no ha salido, ¿verdad? No, todavía no ha salido. Yo entré como entrevista en el radio para promover el show. Ok. Pero además era una entrevista, más para promoverlo. Ok. Todavía no se ha salido al aire. Ok. ¿Y no ha conseguido dinero? No. ¿Ha visto usted este show en la radio? ¿Lo ha oído? Lo escuché, lo escuché en la radio. La promoción. La promoción. No, no hablo de la promoción. ¿Está saliendo en la radio cada día? No sale todavía al aire. Ok. ¿Está saliendo en la televisión cada día? No, tampoco. Entonces, si usted conoce a las estaciones de radio y televisión, acá no pagan por anticipación. Acá el músico pagado por anticipación canta mal canción. Aquí en los Estados Unidos, si no hacen el show como ellos lo quieren, no lo aceptan y no pagan. ¿Qué significa? Significa que posiblemente esta señorita haya tomado una idea suya. Le voy a dar una idea mía, a ver si usted puede hacer esta lógica de esto. Bueno, digamos que queremos tener un show y para que la gente esté más entusiasmada, vamos a tener un show de la corrida de toros. ¿Ha visto una corrida de toros? Ok. Y lo que vamos a hacer es que la gente tiene que llamar a un número en que ellos van a apostar cuántos minutos tarda si el toro gana o cuántos minutos tarda si el torero gana. Pues yo le voy a ir al toro. Seguimos en la corte del pueblo. ¿Y piensa usted que esa sería buena idea? Pues probablemente, no he visto ningún programa que exista. Yo le doy esa idea a usted. Usted va y se lo menciona a 20 estaciones de televisión y todos la ven a usted y dice, oiga señorita, pienso que usted necesita ir a ver a un psiquiatra porque anda un poquito con los tornillos sueltos. Esa es una locura. Gente va a estar apostando a cuándo van a matar un torero o un toro. Es una cosa ilógica. Pero a usted le gustó la idea. Final de cuentas, después de que usted gastó 16 años en esto, yendo por todo el mundo tratando de vender esto, nadie se lo compra. Viene usted a mí y me dice, oye, traté de promover tu idea, Manuel, y gasté 16 años de mi vida, quiero que me pagues un millón de dólares. ¿Piensa que la ley va a decir que le tengo que pagar algo? No. Probablemente no. Pero si usted robó mi idea y usted consiguió dinero, entonces ¿a quién me tiene que pagar? A mí. Porque fue el que originó la idea. ¿Me entiende usted? A base de eso, quiere decir, para poder ganar un caso, tiene que haber un mal. ¿Correcto? Y el mal es que esa señorita se robó su idea. No se lo robé. Bueno, la prestaste. Ok, la prestaste. ¿Te gusta más la palabra prestar que robar? Usemos prestar. Pero la señorita no ha sido totalmente capacitada para vender esto, significa que no hay un daño. Ejemplo, ¿ok? Estamos manejando en la calle, me paso la luz roja, enfreno a lo loco y el coche va y te da un golpecito en el guardafango de atrás, pero son los nuevos que resisten impactos de 20 millas por hora. Ahora, tú no te dañas y todo sale bien, hice mal en pasar la luz roja, hice mal en pegarle a tu coche, pero tu coche no tuvo un daño y tú no te dañaste. ¿Qué consigues de eso? Nada. Nada. ¿Qué vas a conseguir hoy día? Lamentablemente. Nada. Tenga buen día. Gracias. Dios la bendiga. Ándale. Gracias. All right, ladies. Excuse me, miss. Follow me. We're going out one door here. Thank you, Michael. How are you today? All right, I'm doing great. I'll let me to talk to the old lady. Please, okay. A ver, por favor, cito para acá. ¿Qué experiencias sacó usted de esto? No, pues uno tiene que cuidar con quién es su amiga, porque ella además me dio una idea. Y yo simplemente la puse en acción y el productor, ya la idea de productor, ni siquiera de nosotros dos. Bueno, y para colmo de males, tampoco no ha sido exitosa con eso, ¿no? No, pues apenas está empezando la producción. En la infancia, en pañales. La idea, me refiero, está en la infancia, en pañales. Claro que sí, claro que sí. Está empezando, esperamos que sí sea un éxito y ella hasta le ofreció un trabajo en la producción. Bueno, esperemos que tenga mejor suerte en la próxima, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias, acá está la salida. Amigos, gracias por habernos acompañado en este caso. Vamos a una pausa, volvemos con otro caso más en la Corte del Pueblo. Pero antes, juntos, escuchemos la información al día. La señora Oropesa continúa haciendo proyectos para futuras producciones, pero todavía no ha vendido ninguna de sus ideas. Por su lado, la señora Navarro, a los pocos meses después del juicio, realizó el proyecto con mucho éxito, pero hizo algunas modificaciones del original. Esta fue la información al día.